En 2050, la población mundial llegará a los 9 mil millones de habitantes, y para alimentar a tantas bocas, se calcula que la producción de alimentos deberá aumentar un 60%. Esta situación implica grandes retos, pero también es una gran oportunidad para que América Latina se convierta en una potencia agrícola global, ya que cuenta con el 28% de la superficie de nuevas tierras cultivables, y hoy en día ya representa el 13% del comercio mundial de productos agrícolas. Pero para que esto se haga realidad, primero deberemos invertir en infraestructura y gestionar mejor los recursos hídricos, ya que aumentar la producción requiere usar más agua, un recurso cada vez más escaso y con una distribución geográfica que no siempre es equitativa. La buena noticia es que América Latina posee un tercio de los recursos hídricos del planeta, y que cada habitante dispone de 60 metros cúbicos de agua al día, un 70% más que la media global. A pesar de esto, aún hay muchos latinoamericanos sin acceso a servicios de agua potable. Los habitantes de áreas rurales son quienes más sufren la precariedad, al igual que aquellos que viven en zonas informales de las grandes ciudades. En total, 34 millones de latinoamericanos carecen de acceso a agua potable, y 152 millones no tienen acceso a saneamiento básico. El 70% de las aguas residuales que se generan son devueltas al río, mar o la tierra sin ningún tratamiento, con graves riesgos para la salud pública y el medio ambiente. ¿Qué deberíamos hacer para garantizar que todos los latinoamericanos tengan agua potable? ¿Cómo podemos contribuir a la seguridad alimentaria global? La respuesta se resume en dos palabras. Seguridad hídrica. La seguridad hídrica es disponer de agua potable para el abastecimiento humano, la protección de los ecosistemas y la actividad económica, y atenuar los efectos y pérdidas económicas y sociales generados por fenómenos climáticos extremos como las sequías o las inundaciones. Pero América Latina todavía no puede garantizar una seguridad hídrica apropiada para todos sus habitantes. Por eso, en los próximos años, los países de la región deberán mejorar las infraestructuras necesarias para llevar agua a los lugares más desfavorecidos y para mejorar la eficiencia de la producción agrícola. Se calcula que con inversiones del 0.3% del PIB entre 2016 y 2030, la región podría alcanzar una cobertura casi universal en agua potable y saneamiento, incrementar la infraestructura de drenaje urbano hasta un 85%, lograr una cobertura de 64% en el tratamiento de aguas residuales, generar la infraestructura necesaria para nuevas fuentes de agua. Estas inversiones serán imprescindibles para lograr que América Latina se convierta en una potencia agrícola mundial y para mejorar la calidad de vida de todos los latinoamericanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!